Cristo vive para siempre Salve Dios a Dios Por el talento que tú has dado Dios Por eso te alabo a Dios Tú ya sabes a qué has venido Hermano, hermana Tú ya sabes a qué has venido Hermano, hermana El talento que Dios te ha dado El talento que te di No lo vayas a encerrar Porque no voy a dar algo menos Que no lo vayas a entregar El talento que te di No lo vayas a encerrar Porque no voy a dar algo menos Que no tienes que entregar Te va a pedir cuenta Hermano, hermana Tú ya sabes que Cristo volverá Ciervo, cierva Tú ya sabes que Cristo volverá Escucha La promesa que nos dio No lo vayas a olvidar Porque triste será Que te quede sin lugar Así es Las promesas que nos dio No lo vayas a olvidar Porque triste será Que te quede sin lugar Ven Cristo te llama Él te está llamando La venida de Jesús Aleluya Las promesas que nos dio Señor Que te quede sin lugar Que pronto se van a cumplir Gracias Y a tu ciervo, ciervo No olvides Cinco vírgenes prudentes Se salgaron Para tu ciervo Ciervo Cinco vírgenes prudentes Se salgaron Procuremos Más las cinco Intensadas Cuando les gozo Llegó Ya no querían Aceite Y llorándose Que la mano Más las cinco Intensadas Cuando les gozo El mensaje Para tu ciervo Y a tu ciervo Y a tu ciervo Y llorándose Quedaron Tú ya sabes Que Cristo volverá Pronto viene Cristo Tú ya sabes Que Cristo volverá En el paradiso celestial La promesa que nos dio No lo vayas a olvidar Porque triste será Que te quede sin lugar La promesa En su misma palabra La promesa que nos dio No lo vayas a olvidar Porque triste será Que te quede sin lugar Santo Dios Santo Dios Preparémonos hermanos Así es Preparémonos Que Cristo volverá Por una iglesia Sin manchas Sin arrugas Preparémonos Pueblo Ay, chanel Y a tu ciervo Ay, chanel Y a tu ciervo Gracias.